Oh, 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 buenas noches Una pregunta, ¿no? Senador, por favor, no le voy a volver a hacer la exposición, usted supongo que tiene algo que decirme Sí, a Santos lo caracteriza la ambición, la ambición desmedida, incluso la codicia Ahí acabamos de conocer la realidad de las venidas de Tony Blair a Colombia Apoyar el proceso, comillas, de paz y además a solidarizarse con este tipo de políticas Que estamos cuestionando frente a Venezuela, por ejemplo Y es porque Blair tiene un contrato de 30 millones de libras esterlinas Para asesorar a los Emiratos Árabes Unidos y a sus empresarios Y entonces eso lo aplican a este tipo de acciones de propaganda como las que estamos refiriendo Entonces Santos, yo creo que vives para cosas como por ejemplo Honores como el premio Nobel O posiciones internacionales como Secretaría de la OEA O Secretaría de las Naciones Unidas, etc. Yo creo que entonces ese cálculo que hace es un cálculo electorero Cuántos votos tiene en el concierto internacional Venezuela hoy Y no sabe que realmente en muy pocos meses o por lo menos en muy pocos años Eso de Venezuela y esa corriente del socialismo del siglo XXI y el ALBA Y todos esos movimientos que hoy aparecen como tan poderosos y fuertes Serán cosa del pasado Ya la estaremos olvidando y estaremos lamentando históricamente el efecto Como podría haber ocurrido con la Unión Soviética en la década del 80 A finales de la década del 80 y comienzos del 90 De manera que eso es lo que lo mueve a él lamentablemente Acuérdese que él fue elegido por el uribismo Fue nuestro candidato e inmediatamente al día siguiente Declaró que su mejor amigo era Chávez Lo invitó a la posesión como la estrella de la ceremonia Simplemente que el presidente Uribe dijo Mientras yo esté en el poder hasta las 3 de la tarde El avión del presidente Chávez no puede realizar en Colombia Y no por un odio personal Porque incluso la relación entre Chávez y el presidente Uribe En lo personal era una relación normal Los personajes que se trataban con respeto Era porque no quería, no podía permitir Que esa agresión dictatorial Que estaba comandando Chávez en Venezuela Iniese a aposentarse y a convertirse En la reina de una fiesta Ante el pueblo colombiano Y el pueblo colombiano lo estuviese legitimando Una reina de carnaval ¿Sabes qué se me ocurría? Estaba escuchándolo conversar Y le estaba escuchando hace un momento Hablando de cómo el pueblo colombiano Está viendo incluso con dolor Por cómo sus hermanos venezolanos Nosotros estamos siendo tratados Por este régimen de Chávez sucedido por Maduro Quisiera preguntarle ¿Qué ha significado en estos últimos años Esa inmensa migración venezolana Que ha llenado varios sectores De la vida económica De la vida empresarial Y de la vida profesional colombiana Doctor Gaviria? No, no, es que hay que decirlo Con tristeza, casi con lágrimas Que cualquier país Se sentiría halagado Con la migración venezolana De los últimos años ¿Por qué? Porque la base petrolera colombiana Creció, fue por el paro petrolero Y por los despidos De la petrolera venezolana Por la tontería o la brutalidad Del presidente Chávez Nosotros recibimos en Colombia Lo mejor de la industria petrolera Nosotros disparamos Nuestra producción petrolera Hasta el punto que una vez Me hizo este comentario El presidente Uribe Me dijo, por cierto, Julio Nosotros estamos hoy En 700, 650 mil 700 mil galones Perdón, barriles De petróleo Y Venezuela Dicen estar en 3 millones Sí Vamos a ver cuándo Cruzan las dos líneas Nosotros Y la de ellos bajando Y la nuestra subiendo Y en buena parte El resultado De la capacidad técnica De los despedidos De la industria petrolera O los desanimados De la vida Del tipo de vida Que se estaba llevando En Venezuela Los estudiantes Los incluso profesionales Del periodismo Curiosamente Es aquí Han creado Sus medios de comunicación Aquí nosotros tenemos Industrias Casi que al 100% Trasladadas Desde Venezuela Es así Si no Con los medios Los activos físicos Si el capital Y sobre todo La mente venezolana La capacidad Emprendedora El conocimiento Temas de seguridad Están manejando Empresas venezolanas Con mucho éxito La empresa De distribución De fármacos En Colombia Más importante Hoy La venezolana Que allá Es perseguida Como si fuese Unos criminales O unos delincuentes De esta forma Todo En general El efecto Para los países Que han recibido La migración venezolana Ese éxodo Ha sido muy positivo Pero nadie puede alegrarse De eso Porque nadie quiere Que se desarrolle Una nación Como la venezolana En su territorio En donde merecen Tener lo mejor Y vivir Como Dios manda Es decir Con todas las posibilidades De progreso Y desarrollo Ahora senador Le planteo lo siguiente La oposición en Venezuela También lo compartíamos Con nuestro primer invitado Y le planteábamos Lo siguiente Quizás La oposición venezolana Tratando de ubicar Una estrategia Que funcionara Como para que la gente Comenzara a creer Que ellos sí podían Ser una alternativa Y que no iba a haber La revancha Ni la reprimenda Porque el pueblo Haya votado O hubiera creído Estos 16 años En esta gestión Que no iba a haber eso No iba a haber impunidad Sino justicia No venganza Sino justicia Pero uno siente Que la oposición Tratando de ubicar La manera De conquistar Esos corazones Ha apelado O a mimetizarse O a convertirse En lo que tanto Despreciaba A tratar De Establecer Un personaje Que no les correspondía Una oposición Versada Estudiaba En universidades En el mundo Trataba de hablar De manera Chavacana O trataba De coloquializar La campaña Por aquella Equivocada percepción De que mientras más Te pareces a la gente La gente más Te va a elegir Y no apostarle Al tema aspiracional A que la gente Quiera ser como tú Quiera volver Al tema De la meritocracia Quiera entender Que se merecen Una vida mejor No arrastrar A toda la población A la miseria Como ahora está La clase media La clase alta Y la clase Que ya vivía En esas condiciones ¿Cuál sería el mensaje Para la oposición Venezolana En un momento De tanta confusión Quizás? Mire Timestre Un pensador Del siglo XIX Dijo algo Que sorprendió Mucho Por lo paradójico Los pueblos Tienen La dirigencia O los dirigentes Que se merecen Esta etapa De Venezuela Tarde o temprano Tendrá que ser superada Y lo va a hacer Entre otras cosas Con La diáspora La diáspora Terminará siendo Un elemento Que integra En la política Venezolana Nuevamente Y que haga Una gran Calificación Y cualificación Si ustedes Se ponen A hacer Seguimiento De quienes Son buenos Analistas Internacionales Quienes están Haciendo Un aporte En muchas Instituciones Multilaterales Etcétera Son venezolanos Nosotros aquí En Colombia Por ejemplo Leemos Semanalmente A Moisés Naim Y lo recibimos En un programa De televisión De nuestro Propio país Y Pues los Venezolanos Tienen que saber Que ese es uno De los grandes Intelectuales Y sobre todo Analistas Económicos Del mundo Venezolano Y lo mismo Pues uno lee Al general Pañalosa No tiene mucho Medio de comunicación Pero logra Insertarse Muchísimo En las redes Y en Hacer análisis Muy sesudos Etcétera Bueno Dijéramos Es una playa De personajes Que tarde o temprano Recuperarán Su presencia En el liderazgo Nacional O por lo menos La dirección Del liderazgo Y entonces Volverá al pueblo A entender Que si se merece Unos buenos dirigentes Es decir Que no es cierto El que Merecía Apuro Y a los socialistas Del siglo XXI Y a los siete Sindicados Por el gobierno De Venezuela Más al general Carvajal Pedido en extradición Etcétera Etcétera Sino Que esa fue Una etapa Triste Y un gran Horror histórico Un momento histórico En buena parte Resumen Y consecuencia De desviaciones Políticas Como por ejemplo Las que se produjeron Con la incapacidad De entender Las reformas De Carlos Andrés Pérez En determinado momento Las que pretendió En su segundo gobierno O las decisiones Que tomaron Algunos partidos De apoyar El populismo O de decir Que definitivamente El sistema democrático Era el que había Que cuestionar Puesto que Era base De enriquecimiento Y de desigualdades Enormes Cosa que nos puede Pasar a los colombianos Eso es lo que le iba a preguntar De otras cosas Porque El ambiente político Que está creando El presidente Santos Es un ambiente Muy similar Al de Por aquellas calles En la famosa Telenovela de ustedes Que fue como La canción Que acompañaba La desazón Y la tristeza Y el absoluto Descrédito Del sistema democrático En Venezuela Y que le dio paso A personajes como Carlos Tenemos que ir a la pausa Senador Y vamos a abusar De su generosidad Y de su tiempo Pero al regreso Quisiera que habláramos De eso De los riesgos Que puede estar corriendo La sociedad Y la democracia colombiana Con el juego Que muchos están haciendo A la antipolítica Porque como que Responsabilizan a la política De las cosas malas Que están sucediendo Y no a ciertos políticos Que son los responsables De las cosas malas Que suceden Y los riesgos Que se corren Cuando se juega A la antipolítica Es que se meten Los detractores De la democracia Y la destruyen Utilizando las armas Que ella nos da Para llegar Quisiera que su análisis Al regreso Amigos estamos conversando Con el senador José Obdulio Gaviria En directo Desde Colombia Ya venimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!